Buenas y bienvenidos de nuevo a este canal, hoy os traigo un nuevo episodio del noticiario otaku y ya veréis que esta semana girará en torno al evento que se realizará en marzo Anime Japan 2020 ¡Dentro intro! El sitio oficial del anime Love Life ha anunciado que tendrá un nuevo proyecto Algunos aspectos como el nombre, miembros y letras de canciones serán decididos mediante votaciones Además han anunciado un nuevo personaje cuyo nombre será decidido con una primera votación que finaliza este 13 de febrero También han anunciado el staff y han revelado un primer visual para el proyecto El staff del evento Anime Japan 2020 ha anunciado que el evento contará con una presentación titulada Proyecto del 20 aniversario de Blitz y presentación del nuevo proyecto de Titecubo El próximo 21 de marzo El evento contará con presentaciones de múltiples franquicias e incluso de aquellas que no han anunciado nuevos proyectos de animación La cuenta oficial de Twitter para la tercera temporada de Oregyru ha revelado que esta nueva temporada será estrenada el próximo 9 de abril ¡Ey! ¿Qué haces viendo este video sin haberte suscrito? ¡Corre! Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna noticia sobre tu anime favorito También ha revelado que el elenco de voces dará una presentación especial en el evento Anime Japan 2020 El staff de Anime Japan 2020 también ha revelado el anime Dokyu Hentai Heroes Que será estrenado en el mes de julio El proyecto tendrá una presentación en el mencionado evento el próximo 22 de marzo Durante la transmisión en vivo emitida a través de la cuenta oficial de Twitter de la boyband de la franquicia Bang Dream llamada Argonabi Se ha revelado que el anime basado en la banda será estrenado el próximo 10 de abril La cuenta también publicó el primer video promocional del proyecto Nuevo video promocional para adaptación al anime del juego Shin Sakura Taisen También conocido como New Sakura Wars Titulada Shin Sakura Taisen The Animation El anime será estrenado en el mes de abril Y acabamos la semana con el anuncio de que Netflix sacará una serie live action de 10 episodios Producida en Hollywood del famoso anime One Piece El mismo Oda ha pedido perdón ya que este proyecto tendría que haber salido hace 2 años Y la verdad aunque estoy muy en contra de las series live action Espero que este tiempo de retraso haya valido la pena Dejadme en los comentarios que os parecen a vosotros las series live action Y esto es todo por esta semana Espero que os haya gustado el video Que dejéis vuestro like Y hasta la próxima